Un santo día con los amigos, no el veo ni el polvo, y el más chico sí está conmigo siempre, pero no me hace mucha compañía porque, ay, es como si fuera bien, siempre está durmiendo. Ojo, oye, pero no, 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 creo que me estoy quejando, porque mire, yo, yo aquí estoy con una reina. No le falta nada, ay, el marido recontra de todo, mira, qué regalos tan bonitos me hace. Ven, 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 un reciclador, de esos de los grandotes, me hace cubitos de lleno. Pero solo, ¿eh? ¿No crean que hay que meterle charolita? No, 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 eso es lo que sí, no, no, solo, como si hubiera un pico allá adentro. Y papita, los cubitos de lleno, ya salen fríos y todo. Una lavadora que no solo lava, seca. A mí no tengo que llorar, bueno, primero la que no lo seca, pero las dos funciones en la misma. Ah, una lavadora, y una lavadora, y mira. El cumpleaños me regaló una cartera, porque eso sí, mi marido no perdona que no haya café en esta casa. Y un tostador de cerebro oxidado. Ay, me regaló una explicadora. Lo más numeroso en tecnología, señora. Ajá, me duró tres días, se descompuso. Perdimos el papel de la garantía activa, y ya no pude cambiarla, pero la que yo la reclamo a la guardería, recuerdo, se ve preciosa, como uno a mi, ¿no? ¡Feliz! ¡Ven! ¡Feliz! 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 Son mentiras que rosas. Si mi marido supiera la santa de las pasadas de groserías que me dice el tipo este, olvídese, ¿eh? Tiene que quitar el teléfono. Si ya el bolsí me tiene aquí encerrado. Sí, sí, él hace todo el mandado. Ay, con tal de que yo no me salga. Y eso sí, me habla de vez en cuando para preguntarme si todo está bien. No, señora. Lo que sea de cáncer, hay que decirle a las cosas como son. Somos una familia muy tranquila. ¡Óyeme! ¡Pinche tirón! ¿Se puede saber qué estás viendo? Permítame tantito. A ti te amo, no te hagas huele. No, a ustedes no, a la ventana de más arriba. ¿Se puede decir qué eres? Ni trates de esconderte, ¿eh? ¿Qué buscas? Si ya vi ahí el par de binoculares, brillando al sol. Miradme a los ojos cuando te hablo. A eso me gustabas. Como cometer un incesto. Pues yo, lo hice. No, el incesto. Tiene déficit de atención, señora. Sí, 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 sí me está sintiendo. No, el que está dando el avión, señora. Estoy gastando saliva. El incesto, comedido del incesto. Ajá. Y se la borró con el muchacho. Y lo peor de todo. No, ¿saben ustedes? No sentí ninguna vergüenza. Al contrario, yo cantaba y bailaba por toda la casa. Fíjate, yo no sé si eso fue amor, pero por las noches lloraba en mi atormentada. Eres una depravada, me decía el mismo. Una degenerada, pervertida, disorduta y ruin. El pito de mi cuñado. ¡Ya voy! No soy máquina, solo tengo dos piernas, ¿sí? ¿Qué pasó, cuñado? Espérame, déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Un santo día con los amigos. No, el peor ni el polvo. Y el machito sí está conmigo siempre. Pero no me hace mucha compañía porque... Es como si fuera bien. Siempre está durmiendo. Oiga, pero no, 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 creo que me estoy quejando. Decirme, no, no. Porque, mire, yo... Yo aquí estoy... Como una reina. No me falta nada. El marido me conta de todo. Mira, mira, qué regalos tan bonitos me hace. Mira, 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 un refrigerador, de esos de los grandotes, que hace cubitos de lleno. Pero, pero, solo, ¿eh? No creo que hay que meterle charolita. No, no, no. Eso era antes, señora. No. Solo, como si hubiera un pico allá adentro. Y papita, los cubitos de lleno. Ya salen fríos y todo. Una lavadora, que no solo lava, seca. A mí no tengo que llorar. Bueno, primero la que no lo seca, pero las dos funciones en la misma. Ah, una lavadora. Y una lavadora, que venga. El cumpleaños me regaló una cartera, porque eso sí, mi marido no perdona que no haya café en esta casa. Y un tostado de hacer un mochilado. Ay, me regaló una aspiradora. Lo más numeroso, tecnología, señora. Ajá. Me duró tres días, se descompuso. Perdimos el papel de la garantía. Y yo no pude cambiar la pelota, pero la tengo la reclamar a la guardia. Recuerda, se ve priciosa, como hubo un gatito.